Escenario caótico el que rodea al estadio municipal con restaurantes, clubes deportivos, sindicatos y demás colectivos usuarios desalojados. Partidos internacionales de selecciones olímpicas de fútbol que utilizan los vestuarios de las instalaciones de al lado y cientos de coches apilados en los bajos sin saber qué hacer con ellos. En cuanto a complicación, el depósito de la grúa produce muchos quebraderos de cabeza. Buscar una solución para todas esas situaciones que encontramos. Entonces la del depósito municipal es probablemente una de las más complejas, pero evidentemente habrá que darle una solución también. Y si la solución pasa por una parcela, aunque sea la intemperie, pues tendremos que mandarlo a una parcela, aunque sea la intemperie. En esa situación estamos ahora mismo en buscar esas soluciones sin correr ningún riesgo en la medida de nuestras posibilidades. Todo sigue en manos, pues, de lo que determine la empresa que desarrolla el estudio de viabilidad de la estructura que aún no ha concluido el trabajo, lo que impide conocer qué se puede hacer y qué no en el estadio.